Corrupción en UNGRE Corte Suprema llama a indagatoria a cinco congresistas y un ex-representante. Se trata de Liliana Ester Vidal Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Guarit Alberto Mansur Invert, Julián Peinao Ramírez, Karen Astrid Mabriciolarte y al ex-congresista Juan Diego Muñoz Cabrera. En el marco de la investigación por la presunta corrupción en el Congreso con recursos arañados irregularmente de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres UNGRE, este martes la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a formar a cinco congresistas y un ex-representante. Se trata de los senadores Liliana Vidal Castilla del Partido Conservador y Juan Pablo Gallo del Partido Liberal, así como los representantes Guaid Alberto Mansur del Partido Conservador, Julián Peinado del Partido Liberal y Karen Astrid Mabriciolarte, culúr de víctimas. A ellos se resuma el ex-representante Juan Diego Muñoz del Partido Conservador. La sala de instrucción de la Corte anunció que no se investigará formalmente por el presunto delito único hecho en proe. Por ello serán citados a diligencia de indagatoria. De acuerdo con la alta corte, los investigados participaron en presuntos acuerdos ilegales para aprobar proyectos y eventuales contrataciones en L'Oreal. Lo anterior tras analizar más de 50 pruebas documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de 10 pruebas testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis según la cual los investigados como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, CICP, habrían aceptado omitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de dádivas que se materializarían en contratos de la ONGRE, explicó la Corte Suprema. Según el tribunal, a cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los congresistas supuestamente habrían acordado dádivas correspondientes a proyectos que se tramitarían en la ONGRE, en Cotorra, Córdoba, Saravena, Arauca y en el Carmen de Bolívar, Bolívar. En los últimos 18 días del periodo de sesiones del año pasado, entre el 28 de noviembre y el 15 de diciembre, en la CICP se emitieron 13 de los 18 conceptos que, en total, el Ministerio de Hacienda presentó a consideración de los miembros de esa comisión durante el 2023, agregó la Corte. Por estos hechos, hay una investigación preliminar contra el senador Julio Elías Chagui Flores del Partido de la U. En su caso, la sala consideró que las supuestas irregularidades de las que se le señala corresponden a situaciones distintas a las que se investiga en este momento. Por tratarse de hechos distintos, se decidió enviar al reparto lo correspondiente a la jurado Chagui Flores para que, en otro radicado, se asigne un magistrado para que conozca de tales señalamientos. Concluyó la Corte.